Bueno, buenos días para algunos, para otros es, desde allá está, un día dramático, porque la espera se hace muy larga y porque están haciendo una protesta, improvisar en el andén, en el último de los aneles, en el 14 de Constitución. Es la producción que va a María Blanca, o debió haber sacado a María Blanca, ayer, a las 8 de la noche. Sí, a las 8, ayer salió. Nada, salía sucesivamente, nos tenían ahí en el pasillo, en la sala de embarque. Como más de media hora estábamos todos ahí demorados, todos apretados. Bueno, en un momento nos hacen pasar, sujecamente el tren lo tendríamos, nos tendríamos que haber subido, más o menos a las 8 menos 10. ¿Ustedes llegaron a embarcar? Sí, sí, obvio, nos hicieron el check-in y todo. Bueno, nada, llegamos, nos hacen subir al tren y enseguida viene la sofá y nos dice que el tren estaba con demoras, debido a que había un inconveniente a la altura de Seiza. y por una manifestación que había por un chico desaparecido. Estamos hablando de una manifestación y aprovechamos a apuntar allí en el Jaüel, que lleva varias horas, que no fue en el momento el corte, por lo cual en el momento que ustedes abordan el tren, esta protesta ya estaba. Ya era previo, sí, yo de hecho hablé con la azafata y dijo que ellas tenían la esperanza de que se iban a ir en un momento que estaba lloviendo, yo no sé. ¿Pasaron toda la noche así? Toda la noche, pero eso no es nada. O sea, bueno, nos tuvieron a las vueltas desde las 8, disculpame, desde las 8 hasta las 10 y pico más o menos, que ahí como que empezaban así, no sabemos si va a salir horario del tren, o sea, si va a salir bien el tren, que esto, que esto. ¿En algún momento les empiezan a las 12 de la noche? Que hay que devolver el pasaje. A las 12 fue así, a las 12 de la noche en punto, antes venían y nos daban la cara, pero a las 12 de la noche en punto, por parlante, o sea, ni siquiera nos dieron la cara, por parlante nos dicen que nos teníamos que ir del tren, que teníamos que desocuparlo porque el viaje se cancelaba debido a este inconveniente. No dieron la cara y nos dejaron así. ¿Por qué seguís esperando? ¿Y porque yo no quiero ir a mi casa? ¿A ustedes? ¿Están también esperando? ¿Por qué no se van en la pregunta? Porque claro, si les devuelven el pasaje, ¿cuántas plantas? Nada, nosotros nada, porque yo voy a poner una discapacidad. ¿El baúntis capacidad es el que tiene mayores problemas? A ver, acá se va a estar muy prácticas. No, nada, hay que esperar que levanten el corte de esta web y ahora esperamos. La única solución es esperar. Eso es lo que le acaba de decir este señor. Pero no sabemos qué esperar. ¿Era esa pota que se pone el pasaje en la mano? Sí, sí, esa, el pasaje en la mano. Sí, sí. Yo tengo un pasaje con mi hija que hoy tenía que ir a la escuela. Yo tengo que ir a trabajar, no tenemos en qué volver. No tengo el efectivo para volverme. Si te devuelven. ¿Ya te devuelven? Me voy a poner 1.500 pesos, que es lo que yo pagué, pero yo con ese valor no pago ni siquiera un pasaje. ¿Por eso le hiciste eso? Claro, es como acomodidad y lamentablemente por el valor económico. Y yo con eso no pongo ni un pasaje de coro mensual, somos de coro mensual. ¿El próximo 3 cuándo debería salir? El día miércoles, yo tengo que ir a trabajar, iba a tener que ir a la escuela, no sé si no, miércoles a la noche. ¿Y en qué estamos acá? ¿A la estadía? No sé, no te hacen cargar nada de eso. Nadie te paga estadía, nadie te paga nada. Hay gente que me decían que estaba no solo la gente con discapacidad, que además tiene esa cuestión más grave todavía, pero que no les han dado una pianda, no les han dado nada. ¿Anocha, cara, el día de la mañana me dieron una taza de té de mate cocido con leche, y un par de galletitas y nada más? Claro, no, yo la robaron. Sí, fue muy bizarro. Nada, dos chicas estaban acá en un vagón, viste que cada tanto de vagones que tienen como una mesita, no el vagón comedor, y tenían, se habían relajado, estaban recansadas, se querían dormir un ratito, se habían tapado, porque estaban toda la noche, o sea, despiertos. Yo llamé a 911 para que venga la policía. ¿Qué pasó? ¿Qué hace la tierra? Bueno, uno de los empleados del tren, porque los del tren se fueron, viste que contamos, se fueron todos los del tren. O sea, los que manejan, los conductores, digamos, las azafatas se fueron. Y andaba un chico con un nobelón que iba de una punta a otra, ¿no? Era, bueno, no sé, desmantenimiento. Y en un momento estas chicas se relajaron ahí, tenían el celular arriba de la mesita, y bueno, dicen que nada, que... Pero se los robó alguien del tren. Exacto, el tipo este con el aferol, sí, sí, pasó comida, se los robó, bueno, las chicas alcanzaron a gritar y se los sacaron. Y acá después se armó, bueno, nada, dice no, no, que él no se los robó, sí. Irregularidades de todo tipo siguen increpando a uno de los empleados, porque la realidad es que no hay respuesta. Y está la gente con la barriga, o sea, usted acá no tendría donde pasar el día, ¿no? No, 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 queda acá y queda pronto, ¿cuándo? No te pagan bien, no te pagan el motel, no te pagan el viaje, nada. ¿No tienen la plata para ir al micro tampoco? No, el micro sale mucho más gero hasta ahora. Pero me decían que si ustedes quisieran eventualmente esperar por su cuenta hasta en el miércoles, el del miércoles está vendido. Sí, correcto, está completo, eso es lo que estamos peleando, digamos, de alguna forma de decir que no tenemos el pasaje, hay gente que no tiene el dinero suficiente para tomar un colectivo.